Limpiar manchas de la pared sin dañar la pintura Adiós a la mancha indeseada en la pared Con nuestro consejo podrás limpiar tus paredes sin temor a dañar la pintura Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Número 1. Agua y jabón Para las pinturas plásticas, lavables y en general las que tienen más brillo y menor porosidad El agua tibia y un jabón neutro puede ser suficiente Frota con una esponja suave o con un cepillo más o menos grande según el tamaño de la mancha Enjuaga con un trapo húmedo para quitar los restos de jabón y deja secar Es muy probable que las manchas más superficiales y sencillas desaparezcan Número 2. Bicarbonato Una mezcla de agua y bicarbonato aplicada sobre la mancha de bolígrafo, pintura, rotulador de la pared Suele ser una solución eficaz para manchas resistentes Se trata de hacer una pasta de bicarbonato para luego extenderla sobre la mancha Dejándola actuar y frotando Verás como la mancha se va disbujando hasta desaparecer Número 3. Pasta de dientes Este es un recurso casero que resulta muy práctico por lo fácil y socorrido Que puede resultar en el momento en el que se produce la mancha Simplemente debes aplicar la pasta dentífrica sobre la marca y dejar actuar unos minutos Después limpia y enjuaga suavemente Es una forma eficaz contra manchas superficiales y roces negros causados por presión de mueble Y otros objetos de decoración sobre la pared Número 4. Vinagre Una vez más, el vinagre blanco se presenta como el perfecto limpiador del hogar Y las paredes no son una excepción En los casos de manchas resistentes y paredes delicadas Puede probar a eliminar manchas y marca con una solución de agua y combinar Además de quitar la mancha, la pared quedará perfectamente limpia e higienizada Para poner en práctica cualquiera de estos cuatro métodos para quitar marca y manchas de la paredes sin tener que pintar Es importante que limites siempre la cantidad de agua Ya que cuanto menos empape la pared, mejor será el resultado y menor el desperfecto Además, en el caso de pinturas o paredes con revestimiento especialmente delicado Siempre es recomendable que pruebes estas soluciones de limpieza en zonas reducidas y poco visibles Para comprobar que no estropean de forma definitiva la pintura o la paredes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!